Aiden es un chico trans de 27 años que vive en la ciudad de Hassel, al este de Bélgica. Asegura que incluso en un país políticamente progresista como Bélgica, las personas trans todavía se enfrentan a una discriminación grave. Mucha gente pierde su trabajo, o no puede alquilar una casa, o no pueden comprarla, si el propietario o el jefe se entera de que son trans. Y sé que sí, tenemos una ley en Bélgica que no permite discriminar a las personas, pero nunca te dirán literalmente, no te elegimos por esta razón. Al menos el 43% de la comunidad LGTBI en Europa dice que se ha enfrentado a una discriminación similar, según un estudio del año pasado. Desde que hizo la transición hace siete años, Aiden se ha dedicado a apoyar a otras personas trans y a educar a la comunidad. Él se solidariza con las personas LGTBI en Polonia. Y es que Polonia es el centro de una disputa sobre los derechos fundamentales en la Unión Europea, después de que varias regiones del país se declararan zonas libres de LGTBI. Algo que la presidenta de la Comisión Europea denunció en su discurso más importante del año. Ser uno mismo no es tu ideología, es tu identidad, y nadie puede quitártelo nunca. Así que quiero ser clara, las zonas libres de LGTBI son zonas libres de humanidad. Además, la Comisaria de Igualdad ha recibido una petición con más de 250.000 firmas pidiendo que Europa actúe para proteger los derechos en Polonia. Aquí, en Hassel, las organizaciones LGTBI insisten en que la lucha por la protección de los derechos debe continuar. Los derechos que tenemos ahora no son para siempre. No lo son. Es posible que cambien. No veo un desarrollo como el de Polonia en Bélgica, pero no puedo asegurar que nunca pase. Muchos colectivos quieren que Europa alce la voz, pero la UE tiene competencias limitadas con respecto al reconocimiento y la protección de derechos en los Estados miembros. Creo que si Europa simplemente declara que todos los países tienen que seguir las normas, de que debemos ser incluidos y respetados, eso ya ayudará mucho. La comunidad LGTBI quiere que la presidenta de la Comisión Europea cumpla su palabra. Hasta que todos podamos vivir libremente.